Hola, buenas tardes. Desde el Cefire, les agradezco a donar la bienvenida a los docentes que van a participar en los jornales Ministerio Videl, Binsan, de Patrimonio y de Humanidad. Jornales que han sido enmarcados en el Congreso Internacional del Patrimonio Cultural y Material de Humanidad al territorio español. He de recordar a los docentes asistentes a los jornales que podrán seguirles de manera presencial al Centro de Congresos o por la plataforma web. Para justificar la asistencia se habrá designado al público correspondiente durante el slide o indicarles dadas personales por web. Finalmente, agradezco a la Catedral de Misteriés de la Universidad Miguel Hernández por organizar a estos jornales y por contar a nosotros como colaboradores. Y agradezco también el trabajo del Patrimonio de Misteriés, especialmente de Mánchez y de Héctor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues, como os indicaba, vamos a dar comienzo con la sesión de tarde. Y nuestro primer ponente es Héctor Cámara. La verdad es que, bueno, Héctor es doctor y profesor en bibliografía cadávera en la Universidad de Alcante. Tiene un específico currículum que no vamos a escucharlo, que es lo que realmente hoy interesa, pero destacar su aportación en el Misteri DELS. Y que actualmente es el presidente de la Comisión de Representación del Misteri. Y, bueno, pues, eso hace que nos vaya a dar una información muy útil sobre la que está. No lo que es el sector. Vale, gracias. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Daré mi conferencia en Valenciano, pero sí quería dar la entendida en castellano. Sé que hay gente que es de fuera de España y tiene casi una buena lengua. Pero, bueno, estamos en un congreso de patrimonio inmaterial. Las lenguas, ya sabéis que UNESCO, en el caso de las lenguas, tienen muy complicado contabilizar cuántas hay en el mundo. Estamos en 6.000 y 10.000 lenguas, de las cuales, un puente tan altísimo, están en un lleno de desaparición. Por lo tanto, yo creo que la lengua es una parte fundamental de la protección inmaterial y el valenciano, que no es una de las lenguas mejor conservadas, según el libro bastante claro de desaparición, creo que merece estar presente y merece estar potenciado. Es el matrimonio, para que la nueva charla de Valencià, creo que es importante, porque también es el texto del Misteri DELS, es en Valencià, y creo que, bueno, es importante también que, en un congreso internacional, se sienten y que se coltenen diferentes niveles. Y ya, centrarme en el tema, que creo que es importante, 20 años de pandemia humanidad, iniciativas y gestión de patrimonio de la ministeriad. A mí me hubiera agradado muchísimo que a mí estigués presentes otras personas que han estado durante 20 años desde que se va declarar o aprobar en el Ministerio del Patrimonio y Humanidad. Sobre todo, una visión técnica, como por ejemplo puede ser la de Ana López, que es la coordinadora de Valencià DELS, que ha viscut todas las cosas que han pasado allá en el Ministerio, sobre todo desde el punto de vista administrativo, que yo creo que es muy importante, porque la gestión en el patrimonio y la humanidad realmente está muy compleja. Yo creo que la primera pregunta que yo siempre me hago, sobretodo de cara a la gente de ANS, a la gente de la Ciudad DELS, es ¿qué significa o qué ha significado que el Ministerio DELS siga patrimonio cultural y material de la humanidad? Yo creo que la gente no sabe ni tan solo por qué es de la demanda o cómo ha surgido de eso. Porque al final ha acabado siendo una etiqueta a la parte del tema, una etiqueta que está ahí, una etiqueta que ven, una etiqueta que funciona turísticamente, que funciona como una anemia de crida a las personas, pero que realmente no saben por qué funciona. Y al diario del Congrés veo autoridades para hablar sobre eso de la conservación de los bens, de qué es el patrimonio y por qué existen figuras de protección o de conservación que a mes a mes pertañen o que pueden hablar de los bens, que es un organismo internacional. Podemos decir que el Ministerio DELS es el primer B, no sé cómo es va a hacer, no sé cómo el Ministerio va a aceptar eso. Pero ve, los artífices que van a estar a la red, van a estar a la humedad, pero es curioso, ¿no? Porque ahí me recorramos al tema del rescripte pontificio de 1732, en el cual el Papa Urba Huite va a proteger el Ministerio, pero en cambio no saben cómo arribar a Roma en conocimiento de una representación del Ministerio y va a ser protegida por la matriz a Roma y por la matriz a Cuba romana. Y eso pasa un poquito igual, ¿no? Es decir, el primer B español declarar patrimonio o la mesa del patrimonio inmaterial romano. ¿Es va a presentar, pero que ni hay un periodo de desaparición? Esa es la pregunta que se han de hacer. Es decir, la Unesco proclama el Ministerio del Patrimonio de la Humanidad porque tiene un periodo intrínseco de desaparición, porque si tú vas a la máxima protección mundial, por cierto, por motivos, pero el otro motivo es un periodo de patrimonio de conservación, de preservación, o simplemente va a manjar porque volvieron una etiqueta que es medicina en el Ministerio y de España que es una palabra única. Entonces, sembra ser que en el doctor que va a presentar, bueno, eso está publicado y es por deure, sí que sí que hay un periodo y continúa el periodo. Y el periodo cree que, si no me equivoqué, la comentada de Sebastián y Joan Castaño, que es la pérdida del sentido original del Ministerio y de España es como elemento identitario, como símbolo vivo del poble de Reyes. Eso está perdiendo, está desapareciendo. Y es un problema que se va plantejar. ¿Ni a un periodo de desaparición del Ministerio y de la ley? ¿En 10 años es posible que haya desaparecido? No. No. ¿Es posible que en 10 años o en 20 años haya desaparecido el vínculo que unís el pobre de Reyes a la Ministeriedad? Sí. La pregunta es, ¿aleshores, en 20 años, de qué ha servido el patrimonio inmaterial de la humanidad? Como yo, la misma disertación, la misma charada, es una charada que a mí me ha agradado que existiera un poco menos positiva, o sea, es un poco negativa, pero intentaré en la obra de cosas posibles de eso. Evidentemente, la programación del patrimonio humanitar es una distinción de un modo de belleza, ¿no? Distinción, pero en un costal, y, para hacer, protección, ¿no? Es decir, la Unesco dijo que es importante que este B se conserve. Y, por tanto, la Unesco no puede hacer, pero en comando a las estadas, o a los estados de la Unesco, que tienen cura de ese B material. Claro, en el caso de esa protección, de esa cura, tiene que la principal referencia en 20 años es la ley del Ministerio de la EPS de l'any 2000. El patrimonio humanitario ministerio de la EPS de una ley propia, ¿no? Única, regida a este B. A banda, por ejemplo, hay tres tipos de normatives, como, por ejemplo, la ley de símbolos de la Generalitat de Valenciana, El misterio de ellos, por parte de la Generalitat Valenciana, que es el garante de l'Estat para proteger y conservar el misterio de ellos, considera que el misterio de ellos y las cosas que tienen en el misterio de ellos son símbolos de la Generalitat Valenciana, como la señora, como el himne o como el que decía. Esa ley que desde algunos patrimonios de otros mensos se ha visto como una fita importante, que un médico o una ley propia es muy importante. Por ejemplo, hoy en día se está discutiendo y se votará si no hoy en día, la ley de protección del Parlamento Valenciana, que es un entrever patrimonio de la humanidad en cara a la categoría de material o de paisaje. Es importante tener una ley, que nos ayuda a tener una ley, pues, evidentemente, nos da algunas cosas que son importantes, por ejemplo, la vinculación institucional, la protección institucional. El misterio de ellos es un elemento organizativamente que depende del Estado, en este caso del Estado de la Generalitat Valenciana, y además es un ex-instrumental de la Generalitat Valenciana. Es importante, porque eso no lo tengo usado. El misterio de ellos está al mismo nivel que el Instituto Valenciano de Cultura o que el IBAM, el Instituto Valenciano de Art Moderno. Eso quiere decir que forma parte de la estructura de la Generalitat Valenciana. Eso, ahora vemos que hay unos problemas, pero también crea unas cosas positivas, por ejemplo, que la distancia que hay entre la capital, de la Generalitat y del país Valenciana, que es Valencia, y ellos, que son dos horas, son dos kilómetros, esa distancia reducción, no? No hay comunicación directa entre ellos, el misterio y la Generalitat Valenciana. Es muy importante, porque permite tener el servicio de la Generalitat y su mejor redundancia al servicio del misterio. Pero también provoca una otra cosa, que aquí, en un bien material, es una cosa muy importante. Provoca la burocratización del bien. En 20 años, la gestión administrativa del Ministerio de Aigües ha tingut un uprisment exponencial. Y eso es importante, porque eso complica la geobagística. No vas a parar del nuevo esquí existencial desde las últimas tres semanas, como ha presidido la Comisión de Representación. Pues sí que es ser que, por ejemplo, le veo que el montaje de la representación, que de manera más o menos pausada y de tres meses, en faena ya de una manera intensa, entonces hemos habido de posar todo el mecanismo en marcha en 25 días, ¿no? Y todo eso, claro, está muy superidad a esa burocratización administrativa, ¿no? Que un ex estatal de la Comunidad Valenciana fa en el Ministerio de Aigües. Eso es importante. Tener una ley es va a ayudar en muchas cosas, ¿no?, de presencialidad institucional, pero también va a impedir que hay cosas que son muy complicadas de gestionar. ¿Qué pasa con la gestión más familiar, más de pequeño grupo, más tradicional, más de transmisión oral? ¿No? Eso comenta a lins de un sistema burocrático, tecnocrático, ¿no?, de una administración pública. Eso es muy complicado de gestionar y es una de las cosas que hemos tenido... No es una crítica no es la ley, es una crítica no es la ley, es una crítica no es la ley, ¿no? Porque, claro, el problema de las leyes, que es una nota a la página y permite hacer un asesoramiento en un Congrés de propiedad inmaterial, es que en muchas décadas de las leyes, evidentemente, están sin pensar en el patrimonio inmaterial. Es decir, cuando la Unión Europea, de la cual dependen todos, prohibís la pirotécnia, ¿qué pasa en toda la festividad, todo el patrimonio inmaterial, ya sea patrimonio inmaterial unesco o sea medio de interés cultural, que es la máxima protección estatal y que es una medida de la generalidad? ¿Qué pasa en todas las festivitas que tienen la pirotécnia como un elemento formal? ¿Qué pasa en esto? Ahí tenemos cuestiones de excepción cultural, ¿no?, en el caso de la legislación, que no tienen en cuenta el patrimonio inmaterial, que dependen de otros tipos de cosas y que, muchas veces, el ENS legislativo, que sea el Congrés de Diputados, que sea la Unión Europea, el Parlamento Europeu, no lo tienen en cuenta. El Parlamento Europeu no sabe si tirem o no tirem, si se han ganado el alba, eso no lo sabe. Potser el papel de los políticos es avisar que existís y que, per tant, posiblemente, tienen que dar una excepcionalidad de ese caso, ¿no? Entonces, pasa a presentar el misterio y pasa a hacer presentación. Eso fue lo que fue un poco de la protección, ¿no? La ley como el EN, en el 20 años, es más importante. Como el patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, la proclamación como la distinción, evidentemente era más prestigio, era más visibilidad, de manera que ya era suficientemente invisible, porque, realmente, desde el final de este año, ya había un corrente intelectual que había diputado en el Ministerio de Educación, de manera académica, sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa en ese prestigio? ¿Qué pasa en esa etiqueta que ya comiencen muchos vens a decir uy, puede ser patrimonio de la humanidad y no está tan bien? Primero es el tema de la cultura de las bases, ¿no? El millón de comunicación, estar continuamente exposado, ¿no? Todos los millóns de comunicación quieren cruzar al cielo, a la camoña, para agravar eso que está oculto, que ya no está oculto porque todos los años crucen. Pero tal, no existe eso, ya no es invisible, ya no hay secretaria, ya no hay miseria, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de la representación de la FESA, ¿no? ¿Qué pasa en todo eso, no? ¿Qué pasa en la gente que usa películas? ¿Qué pasa en...? Todo eso está, por ejemplo, porque el Ministerio es convertido en un referente cultural. Y es el turismo, evidentemente, que ya la red de convertirse en un elemento prestigioso. Claro, no es el mateix, por ejemplo, para hablar de Patrimonio Humanidad, UNESCO, Patrimonio UNESCO, no es el mateix para las desfalles, pero existe, por ejemplo, que ya ven en una carga turística propia que ya están gestionando desde hace muchos años, ¿no? Que el caso del Ministerio de Ech o el caso mundial de Andrés Benz, en los cuales el turismo existía, pero ahora es de un reforzado, de una etiqueta que, porque, claro, el turismo cultural está muy bien, todos volen ser turismo cultural, no es turismo social, turismo cultural es fundamental, pero el turismo cultural, evidentemente, también es las dos desobesas problemáticas, ¿no? Si en una catedral, ¿no? Para hablar de la materia, en una catedral, en lloc de, como me dicen, Patrimonio Humanidad, en lloc de ganar 3.000 personas al año, van 50.000 personas al año, eso provoca un desgast que se hayan en el conde, pues me llevo en la inmaterialidad, ¿no? Ese desgast también es normal. A ver, son reptes, pero que son problemáticos, pero son reptes que están ahí, ¿no? Y que se han discutido y que se han discutido y que se han visto muy legales. ¿Qué son, digamos, las cuestiones principales que se plantegen después de 20 años, ¿no? Y que un poco que sordicen de lo que se parla? Primer es el tema de la organización. Evidentemente, toda la carrera administrativa y burocrática ha fet que ni haya una profesionalización. Que haya sido necesaria la profesionalización, por ejemplo, del patronal del Ministerio de Ex, que es el ente encarregado de organizar el Ministerio de Ex, ¿no? Profesionalización por parte del sector administrativo, de los técnicos, ¿no? Como también de los miembros del patronal, que en principio, hace 40, 50, 60 años, eran personas de autoridad o de vida de la cultura ilícitana, y hoy en día es importante que siguen eso o no, pero siguen personas que tienen un perfil concreto, ¿no? Que trabajen en diferentes situaciones que permiten, o sea, ver un presupuesto en un montón de complexidad, o preparar las representaciones en total y por casi genial. Es un repte, pero yo creo que en ese caso el Ministerio ha hecho un cambio sustancial en ese sentido, y yo creo que cada día es una máquina millón engrasada. Eso también es cierto. Ahora, es muy dificultoso, pero, claro, vas a lluitar monstruos de edades entre esa parte de mejorar la gestión administrativa y la parte tradicional que no entén o que no vol o que tiene dificultades de entrar en ese espacio, y que es normal porque un par de la burocratización puede afectar también la tradicionalidad, ¿no? Y es un equilibrio en el cual han de trabajar. Pero es por trabajar, es compatible, ¿eh? Es compatible completamente, pero hay que trabajar, porque si no el que podrás acabar con es convertir el ministerio, en aquel caso, es un elemento simplemente de la gestión administrativa que no hubo eso, ¿no? Después, es ser que el repte, y es un repte importante, y yo creo que este Congrés, el que se llama actualmente, de la Cácer, de las comas anteriores a la Cácer, de los comas públicos que vindrán seguramente y a otras instituciones, es importante, es en relación entre los patrimonios y materiales, sobre todo vinculadas al territorio en cual se están necesarias, ¿no? Yo siempre digo que la comunidad valenciana, el país valenciano o el pueblo valenciano son el territorio con más proclamaciones unidas y materiales, ¿no? Yo siempre digo, y disculpenme eso, siempre digo que son un pueblo que se ha dedicado a cargarse el patrimonio material y paisajístico, porque los valencianos han sido cada vez, ¿no? Pero también es cierto que somos un pueblo que ha conservado muy bien el patrimonio material, ¿no? Y eso también, los incidentes, las festas de la mayoría de la salud del GEMEDI, las fallas, el tribunal de las Aigües, las tamaradas del Cere y Alcora, o sea, tenemos un conjunto de patrimonio y materiales unesco que está muy bien, y es muy bien, y es muy bien, y es muy bien, que es importante, y que esas relaciones institucionales son, esas relaciones entre patrimonios son muy importantes, porque tienen problemáticas muy sembrales. Potser el Ministerio de la Unión Europea ya va avanzada, porque por dentro de 20 años avanzó, altres venen de la red, y puede ser ese diálogo que es muy importante, pero es un rete de 20 años de patrimonio, de la humanidad. El financiamiento es un gran problema también, el financiamiento, sobre todo de events que son populares, pero sobre todo el financiamiento es el que fa a elementos que cada vez son más inexistentes, son más inexistentes. Es complicado financiamiento, no es la restauración del misterio, que bueno, si podías restaurar alguna cosa, no es lo más material, no es lo más material, sino que hay muchas cosas que necesitan un financiamiento diferente, porque realmente la tradición presenta cuestiones que son muy complicadas y que hay que probar, y la manera de financiar cosas que son inmediatas. No es el mateix, disculpeu, si a lo que usted no lo hace, pero eso no es el mateix restaurar una iglesia, por restaurar un castell, o restaurar que restaurar, por ejemplo, el misterio, el elemento del misterio, que tenía muchas cosas a la red de tradición que están. Y eso necesita una especialización y, por tanto, mayor financiamiento. Poso un ejemplo, es decir, costa mucho trobar una cosa tan simbólica en el misterio que es el ORIPEI. El ORIPEI tiene una dificultad, no es producir el ORIPEI, pero el tercer hecho es una cosa que para la futura de la cátedra pues es una investigación, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para adaptarse y no darse a la vacina? ¿Cómo hacer el ORIPEI? ¿Pero el ORIPEI? ¿Pero el misterio? ¿Pero que es muy complicado? ¿Pero que es muy complicado? Y después, el que comenzar, ya no se lo van a acabar, el que ya había al comenzar, no me disculpe, pero al comenzar, pero la humanidad también es, pero creo que van a demandar para que nos ayudara a retrobar el misterio o retrobar el vincle que había entre el misterio y la población, ¿no? En eso, después de 20 años, ¿qué ha pasado? Yo he comentado bien que no va a pasar tanto en eso, pero sí que va a avanzar, la gran empresa sí que va a avanzar, costa, ¿no? Porque el mundo contemporáneo, el turismo, la cultura de más, entonces, es cosa que costa cada mes para la ancho, pero yo creo que sí, yo creo que en temas de difusión, en temas de educación, yo creo que ya que tenemos a profesores, profesores de Cefide, que están comprando esta vez, Creo que es una desgracia, yo digo yo, desde el patronal de la universidad, a todas las personas, a todas las profesores, a todas las profesores, y así, me son Juan, ¿eh? En el que están, estamos bien, creo que es una desgracia del patronal, a todas las iniciativas y propuestas que se están haciendo en sectores escolares, ya siguen de infantil, ya siguen de primaria o de secundaria. Creo que es un delito muy bueno. Y que se debe continuar, que yo siempre digo una cosa, cuando se ha trencado la transmisión generacional del misterio, porque se ha trencado, en mucha parte de él se ha trencado, igual que se ha trencado la transmisión de la Valencia, cuando se ha trencado la transmisión, es la escuela la que ha de transmitir, la conservación, la protección, la estima de este bebé. Que no nomás es para ser patrón humanitaria, sino porque durante 500 años ha sido el elemento identitario del pobre. Si el misterio de él ha perdido a 500 años, es porque el pobre de él lo ha volvido. Yo creo que voy a comentar ese matrimonio, que en verdad no existe, pero es importante eso. La educación significa también el acceso a una cosa muy importante, que es la juventud. Porque el mayor trencamiento es la juventud. El misterio de él está vinculado a la contemporaneidad. Yo que vinc de la medievalidad, porque yo realmente la nueva formación y el doctorado ha sido en el programa medieval, y el misterio de él encara que siga una representación medieval, tenemos elementos de contemporaneidad. Y yo creo que hay que buscar, yo creo que la educación y muchos profesores y muchos profesores están trabajando en eso, en toda esa contemporaneidad, en que una persona de un día pueda sentirse identificada en este bebé, que es fundamental. desde el patronal, por ejemplo, ha tingut molta bebé, el cas de la creación de protectores, crear una figura que son todas aquellas personas que quieren colaborar en el misterio. Pero no es una colaboración económica que usa también, y que ayuda a ese financiamiento del cual es el que estaba hablando antes, sino que también el sentido protector es que al final es el poble de él, o la gente que no es y también vamos a ser protectora, ¿no? Es el poble de él o el poble que también acompaña al misterio de él que el fa vivo, que el fa vivo de cada año, el protegir, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, ¿no? Yo creo que es una figura que han comenzado, van a comenzar a caer poquita antes de la pandemia y de la vida de la pandemia, yo creo que es que es fundamental, ¿no? Que la gente se sienta vinculada al misterio de él, pero no nomás al misterio de él cada año, porque cada uno es importantísimo, ¿no? Es el espectador, es la parte fundamental, ¿no? del misterio de él, sino que a mes a mes durante el día de mañana continúa a protegir el que está del misterio. Yo creo que esa idea creo que es importante porque al final el misterio es un misterio de todos, ¿no? Es un misterio en el cual cualsevol persona es importante, venga, don venga, ¿no? Siga 34 cognoms ilicitanos o no, parte valenciana o no, siga de orientación sexual o de diferent o nada, siga religión o de religión o nada, pueda sentirse identificado, identificado en el misterio de él. Es posible, evidentemente es posible. Calca en el misterio de él, no, ni muy menos. El misterio de él se te dona clave. Yo creo que en el de, en el de, en el de, en el de. Per tant, el de un balance final, ¿no? Este es mejor o peor después de 20 años. Pues este es mejor y peor de esas dos cosas, ¿no? Yo creo que es el mismo importante. Han sorbidit las problemáticas. El patrimonio y materia de humanidad crean problemáticas que no estaban anteriormente en un beneficio les crea. deben ser conscientes que está ahí. Ahora, también ser quienes donan plataformas, que donan oportunidades, que deben saber. Y yo creo que es el tema de la agenda de las organizaciones que estén fuera, de las organizaciones que están en la calle institucional, de la gente de la calle que puede ser protectora. Es decir, ni hay problemáticas después de ni oportunidad. Si el ministerio ha sobreviscut a epidemias, también han subido esta, a epidemias, a guerres, a cambios de dinasties reiales, a cambios de gobierno, en el que ha sigut de todo, si ha sido capaz de sobrevivir a eso, ha de ser capaz de sobrevivir a las problemáticas que crean la contemporaneidad. Pero para eso hemos de asumir el que es el ministerio y qué son esas problemáticas y cómo ha agafado el ministerio y las oportunidades y las potencialidades que doy el ministerio para conseguir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, la verdad es que te has ajustado perfecto al tiempo y no es que tengamos mucho más tiempo, pero estar aquí me da la conclusión de, no tenemos tiempo para preguntas, pero me gustaría hacer una pregunta, Héctor. nos ha dado una visión realista de los últimos 20 años y cómo se han encajado los años de patrimonio de la humanidad. ¿Cómo visualizas los próximos 20? ¿Cómo estaremos en el 40 aniversario? Tienes el breve, entonces, si te lo pido, por favor. ¿Cómo visualizo el de aquí a 20 años? Pues lo visualizo, no lo sé, simplemente no lo sé, pero yo creo que lo que es importante para visualizarlo tenemos que trabajar mucho en el presente, yo creo mucho en el presente, creo poco en el futuro, así me explico. Yo creo que el ser humano lo que tiene es el pasado, lo que observamos, sabemos, nuestros recuerdos, el misterio, es esa memoria viva del pueblo de Elche que ha llegado a nuestros días y en el presente tiene unas problemáticas y tenemos que hacer lo posible. Hace unos años la cátedra de la Miss Dines hizo una, puso una más grana que una una que se ha olvidado de aquí a, en el año, si no recuerdo mal, en el año, no recuerdo, pero en el año 74, de 2074, ¿qué pasará? Ahí mucha gente puso, ¿no? cosas que pasarían de aquí a casi 50 años, ¿no? Y yo creo que será curioso, yo no sé si muchos de aquí avanzaremos, pero será curioso, Y yo creo que el futuro del misterio existe, la gente quiere ese futuro, pero el futuro está en llegar, y yo creo que es fundamental, en llegar a la juventud, en que el pueblo de Elche completo, y no solo un sector muy concreto del misterio de Elche, sino que la población entera llega a eso. Una última cosa para verlo. Este año, el 9 de noviembre, que es acceso libre a Santa María, es acceso libre, claro, este año no puede ser acceso libre, es un sorteo. Interpoblación. Han participado 2.300 personas, ¿no? Y yo creo que está bien, pero creo que la capacidad de Santa María ahora mismo está en 700 personas. Eh... Mucha gente va a ir que no es la gente de todos los años. Es fundamental. El misterio no puede ser para la gente de todos los años. Si yo todos los años veo a las mismas personas, tenemos un problema. La primera pregunta es a la gente de los misterios. Todos los años vemos a las mismas personas, lo dejo ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.